Llevamos días con las redes vacías, no hay un solo pez en el agua Vengan, tiren las redes al mar Síganme, los haré pescadores de hombres Vino, dijo, hizo y lo matamos Después resucitó y se fue Dividiendo a la historia en dos, antes de él y después de él No hemos cambiado mucho desde entonces Espero, al menos, que sepamos por dónde caminar A veces lo dudo Mario R. Aleas, saludo a la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!